De Pampita a Rodrigo de Paul y Tini, festejaron los famosos la llegada del 2023. Un año más se da comienzo y los famosos argentinos, como la mayoría de las familias de todo el país, celebraron con amigos y su círculo íntimo en divertidas fiestas la llegada del 2023. Entre los que mostraron cómo arrancaron el nuevo año se encuentran, Pampita, Rodrigo de Paul, Lionel Messi, Benjamín Vicuña, Marcelo Tinelli y Lali Espósito. Carolina Arduain, quien en el 2022 tuvo un gran éxito televisivo con la conducción del Data Data Hotel de los Famosos, en pocos meses espera volver a la pantalla, compartió una serie de imágenes de cómo recibieron el nuevo año junto a su marido Roberto García Moritán. En el día de ayer, la modelo decidió celebrar el año nuevo acompañada de su esposo. Roberto García Moritán, su hija en común, Anita y su hijo mayor, producto de su relación con el actor chileno Benjamín Vicuña. Bautista. También estuvieron presentes en los festejos su mejor amiga, Angie Balbiani y su esposo Augusto Ciampi. Por su parte Data Data Benjamín Vicuña decidió arrancar con mucha alegría, Juegos y Amor el 2023 con la ayuda de Benicio y Beltrán. Sus hijos en común con Pampita, quienes poseen una excelente relación con Magnolia y Amancio. Los hijos más pequeños del actor producto de su relación con la China Suárez. Unidos por un 2023. Felicitaciones y buen año para todas y todos, escribió el actor en su cuenta de Instagram sumando una foto familiar en la que puede verse a sus hijos muy sonrientes. Una de las grandes fiestas en la que se cruzaron una gran cantidad de famosos fue la que organizó Marcelo Tinelli en su propiedad de San Ignacio. Uruguay. El conductor de Canta Conmigo ahora decidió tirar la taza por la ventana y organizar una cena familiar a la que asistieron sus cinco hijos. Candelaria, Micaela, Francisco, Juana y Lorenzo, y su primo El Tirri. Al concluir la cena un DJ se hizo presente en el lugar y grandes figuras del mundo de la música y la televisión se hicieron presentes en el festejo. Entre ellas, Lali Espósito y Agustina Casanova que no dudaron en bailar y sacarse fotos con todos los presentes en el lugar. Data Data Wanda Nara también eligió las costas uruguayas para dar un nuevo inicio a su vida. Separada de Mauro y Cardi, la modelo estuvo rodeada de sus cinco hijos con quienes planificó una cena en un lujoso restaurante y vio el show de fuegos artificiales que se proyectó en el mar. A pesar de haber concluido de forma abrupta su relación con el futbolista de élite, Mauro y Cardi decidió compartir a la distancia las fotos de su exesposa y sus niños. Haciéndoles saber que los tiene muy presentes a la distancia. En tanto, Tim y esto es él luego de su año maratónico con cientos de show dentro y fuera del país. La confirmación de su romance con Rodrigo de Paul y el haber estado presente en el Mundial Qatar 2023. Decidió pasar un fin de año distinto, acompañada de sus mejores amigas. Durante la madrugada también se hizo presente en la celebración el campeón del mundo. Quien compartió en sus redes sociales un romántico video en el que se los puede ver muy cerca a punto de sellar su amor con el primer beso del 2023. Fiel a su estilo, Lionel Messi prefirió disfrutar de sus últimos días en Rosario antes de tener que regresar a París. En su casa ubicada en el barrio privado de Kentucky Club de Campo, dispuso de una larga mesa para realizar la cena en familia. Juegos para los más chicos, que disfrutaron tanto sus hijos Mateo y Ciro, como sus sobrinos y amigos.